Música Hey, 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 hey Aquí te dejo un regalito, al fin homenajeamos a alguien Vamos a ser el, y digo yo, obviamente, habla de la Nescarosa, ¿no? Y al son de los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Y es la negra soledad, la que goza mi cumbia Y esa negra bailadora de caramba, con su pollera colorada Por eso digo verte mi negra como ella, con su pollera colorada Como esa nubea, como se mueve soledad, con su pollera colorada Pa' acá, pa' acá, me gozaba soledad, con su pollera colorada Como esa nubea, como se mueve soledad, con su pollera colorada Padrino, muchas gracias por estar en este miniaturidad Ay, pues no le canto a Soledad, porque estoy muy contento Porque con su movimiento, inspiración ella me da Tiene sabor de canela, también sabor a pimienta Y porque está tan contento de caramba, con su pollera colorada Por eso digo verte mi negra como ella, con su pollera colorada Como me gusta como se mueve soledad, con su pollera colorada Pa' allá, pa' acá, me gozaba soledad, con su pollera colorada Como esa nubea, como se mueve soledad, con su pollera colorada Padrino, muchas gracias por estar en este miniaturidad Y ya está, si ya está, si ya está, si ya está Gracias por ver el video.